Señoras y señores, me complace darles la bienvenida al Perú, país anfitrión del octavo Foro Económico Mundial para América Latina. Es la primera vez que nuestro país cumple el rol de ser sede de uno de los encuentros regionales del Foro Económico de mayor prestigio a nivel internacional. Para nosotros es una clara demostración del mayor reconocimiento que se está adquiriendo día a día a nuestra economía y a nuestra cultura. Como anfitrión de este importante evento internacional, aprovecharé en comentarles brevemente la experiencia peruana y lo que esperamos del futuro. El Perú, como la mayor parte de países de América Latina, vivió las influencias de las diferentes corrientes mundiales en torno al desarrollo. Así es que, de una experiencia fuertemente pública en la actividad económica en la década de los 70, pasamos al otro extremo, al de reducir al Estado a su mínima expresión. Hoy día, lo que venimos construyendo es una actitud más equilibrada, aprendiendo de ambas experiencias. Hoy venimos trabajando para que nuestro país se encuentre consigo mismo. Todos entendemos la importancia de una buena y sana economía para el éxito de las otras políticas públicas. Sin embargo, hoy, también necesitamos comprender que para alcanzar el desarrollo es necesario crecer económicamente y saber distribuir este crecimiento, lo que nosotros denominamos inclusión social, crecer para incluir e incluir para crecer. En los últimos años, el Perú ha logrado sostener un sólido y rápido crecimiento económico, destacando a nivel mundial, tanto por su velocidad de avance como por su solidez frente a la reciente crisis económica mundial. Así, el Producto Bruto Interno del Perú se triplicó en la última década y el crecimiento del año pasado fue de más de 6%. Asimismo, hemos sostenido uno de los niveles de inflación más bajos a nivel regional y hemos mejorado nuestro nivel de competitividad en los principales rankings internacionales. En este periodo, ha resaltado también el despegue de nuestra agroindustria, gastronomía, turismo, sectores que han logrado un mayor posicionamiento en los mercados internacionales, entre otros sectores no tradicionales de reciente crecimiento. Como ejemplo, podemos señalar al Perú como primer exportador mundial de productos como espárragos, aceite y harina de pescado, páprica, café orgánico, banano orgánico, entre otros productos. Este dinámico crecimiento económico ha sido acompañado por una reducción importante en los niveles de pobreza y de desigualdad, de la desnutrición crónica infantil, de la mortandad materno-natal, entre otros indicadores del desarrollo humano. Lo cual nos ha permitido cumplir con los objetivos del desarrollo del milenio anticipadamente a su fecha límite. Para precisar, nosotros recibimos en el 2011 una tasa de desnutrición de casi 24% y la meta del milenio al 2015 es de 18.2%. Hoy hemos superado esta meta y seguiremos avanzando con mayor compromiso. Así, en los últimos ocho años, el Perú ha logrado sacar de la pobreza a más de 7 millones y medio de peruanos y peruanas, que constituyen aproximadamente la cuarta parte de la población actual. Estos significativos avances en materia económica y social se han dado gracias al sostenimiento y complementación de políticas públicas responsables en materia fiscal, de presencia activa en los mercados internacionales, de atención a la inversión extranjera y de profundización de las políticas de inclusión social. Para esto, venimos esforzándonos en consolidarnos como un país con seguridad jurídica, que cumple lo que firma y tiene palabra, y que respeta la independencia de los poderes del Estado. Predecible, es decir, que todos, desde las familias más humildes hasta las empresas, sepan qué va a pasar en el Perú de tal manera que puedan planificar su futuro. Estabilidad macroeconómica, a través de una conducción responsable de nuestra economía, en otras palabras, confianza. La solidez de nuestras cuentas macroeconómicas, fomentada por la disciplina monetaria y fiscal, así como el tratamiento de las inversiones extranjeras en el país, se han visto reflejadas en la obtención de grados de inversión por parte de las principales calificadoras de riesgos internacionales, y en el reconocimiento de nuestra economía como la segunda de menor riesgo soberano en la región. Asimismo, el Perú cuenta con convenios de comercio preferenciales con 30 de los 34 Estados miembros de la OCDE, con China, con países del sudeste asiático y de la región latinoamericana, entre los cuales suman más del 80% del Producto Bruto Interno Mundial. El reconocimiento de estos importantes avances nos ha permitido contar con una mayor presencia en la discusión de los temas de mayor relevancia en la agenda internacional, como se ve reflejado en nuestra designación de sede del presente foro internacional, así como en las reuniones anuales conjuntas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional para el año 2015. De la Conferencia General de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI, en el año 2013. De las sesiones de la CEPAL en el año 2014 y de la Cumbre de Líderes de APEC para el año 2016, por segunda vez. Esto nos impulsa a continuar trabajando sobre los retos que como sociedad tenemos en materia de gestión pública, institucionalidad, manejo del territorio, de recursos humanos y recursos naturales, ciencia y tecnología, inclusión social, distribución de la riqueza, entre otros. Asimismo, somos conscientes de los riesgos presentes en la difícil coyuntura internacional y de la necesidad de asegurar la sostenibilidad a largo plazo de nuestro crecimiento económico. En este sentido, nuestro gobierno aspira a construir instituciones sólidas, transparentes y confiables que nos permitan una menor gestión de nuestros recursos con el fin de fomentar y facilitar una mayor productividad de nuestras empresas y asegurar una mayor capacidad del Estado en la provisión de servicios que mejoren la calidad de vida de nuestros ciudadanos, con especial atención a los más vulnerables. Para ello, mi gobierno está comprometido con una política pública proactiva de desarrollo y de inversión social. Ampliamos en 15% el presupuesto para los proyectos orientados a cerrar las brechas de acceso a servicios básicos entre las zonas urbanas y rurales en los sectores de agua, saneamiento y energía. Teniendo hoy día un nivel de inversión en infraestructura por encima del promedio de la región latinoamericana. Conscientes de la necesidad de alcanzar una mayor eficacia en la gestión del Estado y en el uso de estos recursos, nos encontramos implementando el presupuesto por resultados y el diseño de nuevas estructuras institucionales en diferentes ámbitos del Gobierno Nacional. Hemos creado y ampliado un conjunto de programas de carácter multisectorial con miras a mejorar la eficiencia y focalizar la atención en las poblaciones más vulnerables. Nuestra política de inclusión social va dirigida a ellos, desde la primera infancia hasta la tercera edad, buscando la mejora de los niveles de bienestar y a la vez romper la transmisión intergeneracional de la pobreza. En este sentido, la creación durante nuestro Gobierno del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS, complementa las políticas de desarrollo e inclusión social a través del establecimiento de políticas sociales de segunda generación, que incluyen el componente productivo, lo que permite la sostenibilidad del esfuerzo y la superación efectiva de la pobreza. Estos van desde la primera infancia a través del programa CUNAMAS, el Programa Nacional de Alimentación Escolar Jalihuarma, el programa Beca 18, para facilitar el estudio superior de jóvenes con talento, pero con escasos recursos económicos. Este programa nuevo, por cierto, empezó de cero y en dos años ya tenemos más de 10.000 beneficiarios y la meta al 2016 es superar las 25.000 becas integrales. También para los adultos mayores de 65 años, en la etapa de jubilación, que estén en la situación de pobreza o pobreza extema, les hemos asignado una subvención a través de un nuevo programa llamado Pensión 65. Nuestra inversión social se orienta fundamentalmente a incorporar a la población menos favorecida al circuito económico de creación de riqueza y de generación de empleo decente. Para poder potenciar y agregar valor a nuestra cadena de producción, nuestro gobierno prioriza la formación y movilización de recursos humanos, especialmente en ciencia, tecnología e innovación. Por ello, además del programa Beca 18, impulsamos programas de becas para estudios de postgrado internacionales, de tal manera que contribuiremos a la formación de un capital humano avanzado. En la tarea de darle sostenibilidad a nuestro crecimiento, estamos convencidos y trabajando por diversificar nuestra economía a través de la innovación, la ciencia, la tecnología y políticas de transferencias tecnológicas. Para lo cual, estamos fortaleciendo la inversión en ciencia, tecnología e innovación y otorgando incentivos para facilitar el retorno de los profesionales peruanos que hoy residen en el extranjero. Todo ello orientado a que el Perú sea un país de talento y no solamente de recursos naturales. El Perú es un país firmemente comprometido con la protección del medio ambiente, bajo el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Para asegurar su sostenibilidad para las generaciones futuras. Mi país ha ratificado los diversos tratados internacionales en materia de medio ambiente por ser un país megadiverso y altamente vulnerable al cambio climático. Y le otorga alta prioridad a las políticas para mitigación y adaptación al cambio climático, conservación y uso sostenible de bosques amazónicos y protección de la biodiversidad. La transferencia de tecnologías que permitan mitigar los efectos adversos del cambio climático y contribuir al desarrollo sostenible potenciarán estos esfuerzos y por tanto, es un componente que merece una renovada prioridad. En este sentido, además del crecimiento económico con inclusión social, deseo destacar que es prioridad para mi gobierno lograr el desarrollo sostenible y responsable de nuestros recursos naturales, en especial el recurso hídrico. Asegurando la protección del medio ambiente y el respeto de los derechos de las comunidades, especialmente para las inversiones en industrias extractivas. Por ello, estamos trabajando la construcción de una nueva relación entre el Estado y la empresa que nos permita atender las incertidumbres y dudas legítimas que pudiera tener la población que vive en dichas áreas y de resolver de manera transparente todos los conflictos a través de una política del diálogo. Asimismo, deseo remarcar el compromiso de mi país con el respeto y protección a los derechos humanos y garantizar la seguridad de la población. Hemos declarado una lucha frontal contra temas que afectan la seguridad, contra el terrorismo y el narcotráfico y elevado la asignación de recursos para garantizar la seguridad ciudadana. Como al inicio, quiero ahora darles la bienvenida a todos ustedes a esta tierra peruana, al calor de un pueblo pacífico, de un pueblo trabajador, y que ha logrado, como vuelvo a repetir, gracias a su empuje, gracias a su emprendimiento, logros económicos que hoy día resaltan a nivel internacional, a nivel mundial y nos permiten al gobierno y permiten al Estado peruano trazar la conducción del bienestar, trazar la conducción de generación de riqueza y de que esa riqueza sea para todos y no para una minoría. Muchas gracias a todos ustedes.